Porque lo está diciendo el ministro del interior, que de él depende la seguridad pública, y además que es abogado. Entonces acá hubo un lapsus, que aparentemente no lo fue, porque él no salió a decir que era un lapsus. Quizás lo sacaron de contexto. Nadie lo sacó de contexto. No sacaron de contexto. Él está hablando de la rabia. Entonces habla de la venganza, porque él en verdad sí quiere vengar, por un lado. Y por otro lado, la ley va a ser lo suyo. Que en esta cosa de que con rabia él dice la venganza de la ley. Pero yo creo que se le sale. Porque que sea abogado, que sea adquirido, que sea lo que sea. Acuérdate que la ley, o la justicia más bien, es una mujer que tiene una balanza, ¿verdad? Y tiene venda roja. Quizás se va a sacar la venda de la balanza. Porque es nuevo. Ella tiene que hablar de su caro, se actúa de manera objetiva. Oye, para la gente que no sabe mucho, en la época en que él todavía no iba a llegar a este cargo, él pertenecía a un bufete de abogados muy importante, donde en ese tiempo, en el gobierno de Bachelet, aprobaron algunos proyectos que no tenían nada que ver con la justicia. ¿Como cuáles, por ejemplo, Juan José? Como una central en un lugar donde era un área verde y al final la autorizaron igual la construcción. Ah. Bueno, vamos a la siguiente frase. A propósito de las candidaturas presidenciales, porque la verdad, y luego súper en serio, en el gobierno están desatados. Felipe, tirón de oreja, hoy día se juntó el presidente con todos los ministros, lo sentó y se lo... Sí. A todos. Sí. ¿Sabes por qué? A todos. Le dijo, le dijo, el que quiere ser candidato, que se vaya al tiro. No, cuidado. O sea, no, que se vaya al tiro a hacer campaña. Cuidado, 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 porque están desatados. El primero fue Alamán, después Lorenz Goldberg y Longueira, que se han decidido los que están haciendo campaña. Y generó mucho malestar, y perdón por tomarme este espacio, porque, ¿te acuerdas que el otro día hablamos que el alcalde de Puente Aldo, vicepresidente de ARN, decía que Goldberg estaba en un Ferrari y Alamán en un Fito? Claro. Porque, de alguna forma, el gobierno estaba dando la ventaja a Goldberg por sobre Alamán. Claro. Bueno, resulta que en una actividad en Recoleta, Lorenz Goldberg entrepartió obeso, entregó flores del Día de la Madre, y Carlos Larraín puso el grito en el cielo, presidente de ARN, y pidió la salida de todo el segundo piso del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Todos para afuera, porque todos le están dando el beneficio a Goldberg. Claro. El incendio empezó otra vez en la moneda, y esta vez, ¿cuáles son los culpables? Los ministros presidenciables, pero al otro lado también hay presidenciables. Andrés Velasco, por ejemplo, que se mandó la siguiente frase a propósito de un comentario que hizo el presidente del Partido Socialista, quien dijo, ¿para qué vamos a hacer primaria si la presidenta Bachelet está ganando y por lejos la encuesta? Miren lo que dijo el exministro de Hacienda. Él desea impedir las primarias. ¿Qué más puedo decir? No me impresiona para nada el bullying político de dirigentes como Andrade. Andrés Velasco, precandidato presidencial. Nomás hay que recordar que hay una vieja disputa entre el tecnócrata Andrés Velasco como ministro de Hacienda y el político, entonces ministro del Trabajo de Michel Bachelet, Osvaldo Andrade, con el tema de las reformas laborales. Los políticos, la clase política del gobierno de Michel Bachelet, acusan de haber perdido el gobierno de la concertación al señor Velasco. Claro, porque... Es gran culpable. Porque... Por Manuaguagua, por la pretexto de Santiago, por no soltar las platas. Ahora, Osvaldo Andrade, que no quiere ir a las primarias, por un lado... Dice que no tiene ninguna lógica. Por un lado puede ser que es por Pica, por Andrés Velasco y todo, pero por el otro lado tiene razón. Pero, pues, ¿cuál es la lógica si Bachelet es la preferida? De todo. ¿Para qué salir a primarias? ¿Para qué van a gastar tiempo? ¿Para él o este tipo de político usa la terminología bullying porque me pareciera como que fueran unos escolares indefensos? Como que no se supieran, ¿entendés? Como es 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 que no se supieran, ¿entendés? ¿Tendés? A veces utilizan un término que ha sido lamentable, que ocurra todavía, o que siga ocurriendo en los colegios, algo que, como para excusarse de una forma así como que me están atacando, me están tratando mal, y ahí es que a mí claramente está nuevamente mal utilizado, y por otro lado yo estoy de acuerdo con lo que dice la Javiera, o sea, si la presidenta Michelle Bachelet tiene 50 y cuánto era, ¿uno? 51 es uno de los últimos que está cerca. Lo que mostramos ayer, entonces, la verdad, mejor únanse, hagan algo positivo entre todos y traten de hacerla bien, para que no confierta otra vez. Yo, mira, y me sumo a lo que dicen las niñas, dado el escenario que hay, y obviamente todos tienen ganas de ser presidentes, porque todos quieren ser presidentes, y tienen una cosa legítima, que la quemar, es legítimo, pero la verdad, y siendo bien sincera chiquilla, en esta sala, para que no jodan, que vayan, señores, corran tranquilos. Hay un pequeño problema, dos cosas, uno, que la concertación sabe que perdió no solo porque el candidato no era bueno en la elección pasada, sino que además porque la ciudadanía le dio la espalda porque no hizo primarias, ¿no es verdad? Y las primarias hay que hacerlas y hay que hacerlas de verdad, salvo como pasó con Michelle Bachelet y Soledad Alvear, que Soledad Alvear se bajó. Claro. No es verdad, porque en la primaria de la elección pasada, José Antonio Gómez perdió en la sexta y séptima, y hubo un compromiso firmado de antes que si la diferencia era por sobre un 30% se bajaba. Entonces, por eso Marco Enrique siempre dijo que era una primaria espuria, y lo invitaron a él sabiendo que iba a perder en la primaria. Entonces, la concertación, creo yo, no puede darse el lujo en esta pasada de no hacer primaria. Tiene que legitimar a la candidata, que dicho sea paso, no es candidata, porque hasta ahora ella no ha dicho que es candidata. Lo que pasa es que en las elecciones anteriores nadie quería a Eduardo Frey. Claro, era distinto el candidato. Pero por lo menos tuvo un pequeño mérito, un pequeño mérito, que no tuvo el expresidente Ricardo Lagos, que puso condiciones, condiciones que sabía que no se le iba a ganar, y José Miguel Insulza, que le dio mucho susto perder. Por lo menos Eduardo Frey dijo, yo al menos estoy disponible. Puso la cara y la nariz. Bueno, vamos con lo siguiente. A propósito de los presidenciables en el gabinete del presidente Sebastián Piñera, quienes rehenes están muy contentos con la encuesta CEP, porque dicen Goldborn, que es como la vedette, marcó 7, y a la más marcó 2. Las diferencias casi nacen, si comparamos con Patelé, que están 51. Bueno, a propósito de esto, pongan atención, porque esto es Lorenz Goldborn, a juicio de la ministra del trabajo, Evelyn Matei. Tiene un ángel como pocas veces he visto. A la única persona que yo he visto con este tipo de ángel, antes era el gran bailarín Rudolf Nureyev, que tenía ese magnetismo. Es una cosa impresionante. Evelyn Matei, ministra del trabajo. ¿Quién hará a Goldborn como con una panty, así, con tutú, y como haciendo unos pasos? ¿El calcetín? Y con un calcetín. Qué cercano, además, es que cercano a la persona que usa, así como alguien, un referente que he conocido para todo el mundo. Todos sentimos al tiro de quien estaba hablando. Cachamos al tiro. Muy populista. La señora Juanita dijo, ah, don Rudolf. Evelyn Matei hace rato que está jugada por Lorenz Goldborn. Pero, pero, hace rato. Y ustedes dirán, pero cómo si la Evelyn Matei es de la UDI y no debería poder a Longueira? Por ejemplo. Recuerden que Evelyn Matei no es del árbol histórico de la UDI. Recordemos que Evelyn Matei viene de Renovación Nacional. Ojo con eso, no nos confundamos. Es que se exilió, es autoexilió ella, ¿no? Oye, de Renovación Nacional, sí, es que acuérdate de todo el problema que hubo con el Piñera Gay y todo eso. El piotazo, claro. Oye, a propósito, esta frase también, ahí habla de Ángela, y se ha instalado, y créanme que se va a instalar hasta que se defina quién va a estar en la papeleta, el concepto de Ángel, de simpatía. ¿Por qué? Porque Michelle Bachelet, por el lado de la concertación, es lo que la gente dice, no es verdad, y dentro de sus atributos, que es cercano, en fin. ¿Y cuál es el atributo fundamental de Lawrence Goldberg? El Ángel, la simpatía. Entonces, muchos se preguntan, perdón, pero ¿basta con tener Ángel y simpatía? En Chile, claro. Para ser presidente de la República. En Chile, claro. Créanme, y cóbrenme la palabra. El concepto de Ángel, de bondad y de simpatía, va a estar presente y se van a empezar a tirar de lado y lado. Oye, no solo basta tener simpatía, no solo basta tener Ángel. Sobre todo teniendo en cuenta que Piñera va a picar para abajo cada vez más, y lo que más le juega en contra es la confianza que genera, la poca credibilidad, justamente el antiángel que tiene Piñera con la gente. Entonces, todos los que vayan, también por la alianza, lo que van a querer resaltar para desmarcarse de Piñera, sin decirlo, por supuesto, es ser lo más cariñoso que hay, lo más simpático, lo más distinto a este empresario muy inteligente y muy capaz. Aguas, los colores, claro. En la mañana, póngale color, claro, ministro. En la mañana, pedí a Lauren Skolborn, perdón, pero en una entrevista que lo estaban haciendo, y todo el rato sonriendo. Igual probó una cosa, lo viste hoy día, y era... Tiene uno de las que no echarle la obra. Puro, era una cosa de... Yo estaba acostada, divertida, así, todo el rato riendo, o sea, antes que lo hablaran. De hecho, en una entrevista hoy día de Lauren Skolborn, era tan la cara de sonrisa que tuve que tuitear, más feliz que Lauren Skolborn, con 7% de aprobación. Porque, verdad, se veía la cara muy sonriendo, estaba feliz. Y va a mostrarnos su casa en Maipú, pero todos los días. Y la ferretería del papá. Es una buena persona, como dicen los paríses. Es una buena persona. Es una buena persona. Y se parece mucho al bailarín este, a Rudolf. Y el tutano de más... ¡Un tutano de más! ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam, gracias! A ver, este domingo, hay primarias en Providencia. Ahí se va a decir que es el Día de la Madre. Entre tres candidatos, un socialista, una independiente y una independiente de derecha. ¿Cómo vamos a hablar de un hijoputa? Pero, quien gane, va a competirle al actual alcalde, el coronel en retiro del ejército, Cristian Lave. Y a propósito de la discriminación, a propósito de los derechos de los homosexuales, pongan atención porque Cristian Lave se mandó la siguiente joyita para el bronce. Aquí está. ¡Dada, Blue! Una pareja gay no puede andar de la mano dentro de la municipalidad. La homosexualidad es una opción puertas adentro. Cristian Lave, alcalde de Providencia. ¿Por qué el que lo gotea esto pone al final puertas adentro? Así como orden marcial. Mi hijo. Yo puedo explicar, perdón. Lo dijo... Ante noche, si no me equivoco. ¿Por qué se salió la puertas adentro? No se acaba de aprobar la ley anti-escripción. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien se aprobó? No, mirá. ¿Alguien es tonto? Eso es lo muy importante de la calle. Una pareja. Muy bien. Y dice, no puede andar dentro de la municipalidad. Cuando tenemos en la municipalidad de Providencia a un mono alcalde, cualquier cosa puede pasar adentro de la municipalidad, digamos. Y si él dice que la opción de homosexuales se haga puertas adentro, uno como que le podría pedir modestamente que la estupidez de él, ojalá también la dejara adentro de la casa y no la dijera públicamente, porque da como pena. Mira, a mí me cuesta entender que hayan funcionarios de la municipalidad de la mano trabajar con eso. No creo, mamá. No es raro. De hecho, en los lugares de trabajo se supone que en realidad como que aunque trabajes con tu marido, uno no anda paseándose de la mano. Pero la frase que dice después es peor. Por lo tanto, a mí me parece que de verdad, o sea, estamos hablando, o sea, primo, todo Chile con el episodio de Daniel Zamudio hace casi un mes atrás. Ayer se aprobó la ley, como bien decía la Laurita. Antidiscriminación. Antidiscriminación para la gente que no sabe. Y la verdad que me parece que haya autoridades que hagan público un mensaje como esto, me parece que de verdad es aberrante. Es aberrante y además equivocado. ¿Sabes por qué? Porque por último en una empresa, discriminación igual, ¿ah? Es discriminación igual. O sea, si yo he hecho algo en la mano con feito, ¿no es verdad? La empresa me puede decir, oye, no, en fin, la empresa es mía, ok, yo igual te llevo a juicio porque me estás discriminando. Por lo tanto, estoy diciendo, es discriminación igual. Pero. Pero en la municipalidad es aún peor, porque la municipalidad no es del alcalde. No, pa. La municipalidad es de los vecinos que circunstancialmente eligieron a este caballero como alcalde. Entonces, mientras él siga creyendo que la municipalidad de Providencia es de él, estamos perdidos. Pero además que la gran diferencia de esta frase es que si en una política de empresa está explícito que uno no puede tener relaciones cercanas con el compañero de trabajo, que yo no puedo andar de la mano ni con la maca si fuera de mi pareja, ni con feito si fuera de mi pareja, todo perfecto. Pero yo puedo, pero yo, pero en el caso de la ley puedo ir a alegar que hay discriminación. Ok, pero al hacer la diferencia de que los homosexuales no pueden andar solamente de la mano. Es discriminación. Es discriminación. Aquí es la que va a hablar, transporte en la B.C. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la secreta con el gallo que está al lado? Oiga, y me voy a disculpar, hasta lo que yo tengo entendido, esta cuestión no es Estados Unidos, y aquí las leyes son parejas para todas las comunas, digamos, y para todas las regiones. Así que si hay una ley anti-discriminatoria, o si por, dicho de otra manera, no está penalizado que homosexuales o el que sea ande de la mano, ¿qué va a hacer? ¿Los va a meter preso? Ahí sí que le vas a meter en un culito más o menos. Eran algunas de las frases de esta semana. ¡Vamos a votarlo! ¡Fuera la B!